Era un montacargas precioso, cómo subía y cómo bajaba, pero me dejó tirado como una colilla. Sí, ya sé lo que dices, joder. Menudo hijo de... Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué piso va? Al tercero. Al tercero. Al tercero. Sí, al tercero. Cerrando puertas. Subiendo. Ah, y le han puesto voz, qué modernidades. Tercera planta. Abriendo puertas. Adiós, señora. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Cerrando puertas. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De aquel cabrón de montacargas. Ah, sí, maldita sea. Me hizo tanto daño. Adiós.